Marina, mi amor, ¿a qué más te puedo decir que no sepas? Nada que te sorprenda o que no esperes. Sabes que te amo con locura, que eres mi vida, que somos una vida. El día de hoy unimos nuestras vidas en un solo ser. Quiero darte las gracias por haberme escogido como tu esposo. Y sé que es un largo camino por recorrer, pero hoy solo es el principio. Necesito una vez más recordarte que eres la luz que me guía, que me ilumina y que siempre me acompaña. No sabría vivir sin ti o no quiero vivir sin ti. No hay vida si no es contigo. Tenemos mucho tiempo por delante, millones de experiencias que compartir y disfrutar, que llorar y no hay nadie en este mundo que sea mejor compañera en este viaje que tú. Quiero que lo recuerdes siempre, que a pesar de los años que van pasando o el tiempo que llevamos juntos, cada minuto que pasa siempre estoy pensando en ti, respiro por ti, soy por ti. Te amo demasiado y gracias por todo. Bueno, quería decir gracias Juan Carlos por ser la mejor persona que he conocido. En estos últimos dos años he descubrido mucho más de mí misma que en los últimos 28 años de mi vida. Y sé que has sido gracias a ti. Me has hecho una mejor persona y no sé cómo pagarte tantas cosas buenas que has hecho por mí. Tal vez muchas de las veces ni siquiera te das cuenta que haces esas cosas buenas. Quiero que sepas que mi vida ha sido mejor gracias a ti. Gracias por no soltar mi mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marina, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Carlos, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo pienso que tú y del Espíritu Santo. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan. Si nos dejan. Te llevo de la mano corazón. Si allí nos vamos. Si nos dejan. Si nos dejan. Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan. Si nos dejan. Si nos dejan. Paremos las nubes del cielo. Si nos dejan. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí a tiempo. De verdad, muchas, muchas gracias. Thank you, everybody, for being here on time. We really, really appreciate it. We have a couple of words. Tenemos pocas palabras para decirles a todos. Voy a empezar yo primero. Quiero decirles que Juan Carlos y yo estamos muy, muy, muy contentos que toda nuestra familia esté aquí, que todos nuestros amigos, co-workers, compañeros de trabajo estén aquí. Voy a empezar por agradecer a una familia sumamente importante para mí, que es mi familia, que están allá, a mi papá y a mi mamá, que aunque ellos no lo crean, han hecho un equipo excelente, un trabajo extraordinario en sacarnos a mi hermano y a mí adelante. Quiero darles las gracias por todo, 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 todo lo que han hecho por nosotros. Gracias por tanto sacrificio. Yo sé que ha sido sacrificio porque hemos estado ahí de testigos, mi hermano y yo. Muchas gracias. Gracias. Mi madre, que es la persona más valiente de este mundo. La adoro. A mi padre, que siempre me guió con consejos, con guianza, con inteligencia. Es muy inteligente. De verdad que sí. Han sido, la verdad para mí, lo mejor. Mi hermano, que siempre, siempre fue mi respaldo, siempre fue mis dates, cuando yo necesitaba dates. Jael, muchas gracias por todo este año que me has apoyado, que hemos estado comprometidos, aparte de tantos años que ya te hemos conocido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. I wouldn't have made it today without you. Let me tell you that. A la familia de Juan Carlos, a toda la familia de Juan Carlos. Quiero darles las gracias una vez, una vez más, porque no me canso de darles las gracias a todos, a todos ustedes, porque he recibido mucho apoyo. Hemos recibido mucho apoyo, Juan Carlos y yo, de todos ustedes. Gracias a sus papás por abrirme las puertas de su casa. Dar una oportunidad de ser parte de su bonita familia, porque le he dicho a mi madrina, que es una muy bonita familia la que tiene. Muchas, muchas gracias a todos sus hermanos. Y así como a la familia de Juan Carlos, también a todos sus primos, sus tíos, mis tías, mis amigos que vinieron desde México, mis amistades que están ahí, flaco. Todos ustedes. Miriam, I love you. Thank you for being here. Thank you. María, Ana, I love you. Y pues bueno, voy a concluir, voy a concluir con decirle gracias a Juan Carlos por ser la mejor persona que conozco. De verdad, es la mejor persona que he conocido. En estos últimos dos años he descubrido mucho más de mí misma que en los últimos 28 años de mi vida. Y sé que ha sido gracias a él. Muchas gracias. Gracias por nunca soltar mi mano en mi ensalada. Pues sí, buenas tardes. Como acaba de decir Marina, bienvenidos a todos a nuestra boda. Y gracias por ser parte de este día tan especial que es para nosotros. A tenerlos de invitados para nosotros es un gran placer. Esperamos que hoy sea un día tan agradable, así como es tan especial para nosotros. Primero que nada, también quiero agradecer a mis padres por ser tan increíbles personas. Gracias por todo lo que han hecho a través de estos años. Por haberme guiado por el buen camino, creado, educado de la forma en que lo hicieron. No podría pedir mejores padres. También así mismo a mis hermanos, mis hermanas, junto con sus esposas y todos mis sobrinos y sobrinas. Gracias por todo. Pienso que sin su ayuda, nada de esto haya sido posible. Muchísimas gracias. A los papás de Marina, a Doña Estela, a Don Javier, a Frank y a Jael también. Muchísimas gracias por su ayuda también. Todo lo que hicieron para que este día fuera tan especial. Gracias por haberme aceptado en su familia. Espero que pueda reunir todas sus expectativas. Estoy orgulloso de ustedes por haber hecho de Marina tan increíble persona. Y pues no podrían faltar todos mis primos, mis primas, tíos, tías, todos. Algunos que vinieron desde Chicago. Todos los que están aquí, todos mis amigos también. Gracias a todos ellos. Gracias por acompañarnos. Y pues finalmente a mi esposa, mi mejor amiga. ¿Qué más te puedo decir que no sepas, Marina? Gracias. Me siento tan afortunado por haberme casado contigo el día de hoy. Estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Gracias por enseñarme que para el amor no hay límites ni barreras. Gracias por este día tan especial. Te amo. Pueden todos ponerse de pie y preparan sus copas porque vamos a hacer el brindis. Ok, quiero hacer este brindis por nosotros. Que este solo sea el principio de una etapa y de nuestro amor. Salud. 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 Así, caballeros, en ese momento es mi placer de presentarlos. Van a pasar a la pista de baile para compartir su primer baile de esta noche. Si por favor les damos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Besos fuertes aplausos, damas y caballeros. Gracias. 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 Fuertes aplausos, damas y caballeros, por favor. Gracias. 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 Juan Carlos, make some noise. No, boys. A ver, a ver, una porra para Juan Carlos. A ver si... A la una. A la dos. Y a las tres. A ver, a ver, a ver dónde está ese ganador. A la una. A la una. A la una. Tres. A ver, we're going to try this one more time. A la una. A la una. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las dos, y a las tres. A la una. 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 I love you for a thousand more One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I love you for a thousand more La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos ¡Hey! Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando Íbamos juntando los cuerpos Amigos Me gustó alucinaria Si tú no conmigo El amor Como te llamo Mi amor Está rabioso, quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo pie de cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro parte, no? Güey, vengo a mi cuchilla Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Javali, 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 javali Música 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 La 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 Mamá el héroe está rabioso quiere pelear conmigo decírselo a mi papá Mamá yo me acuerdo tranquila me arropo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay mamá, ¿qué será lo que es con el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Para México y todo el mundo con la sonora dinamita So, hi Marina y Lobo, well congratulations, I'm really happy, I'm excited You, Marina, look beautiful, same for Carlos Both of you guys make an amazing couple, I'm really happy for you guys And I really hope you guys that forever And my best wish for free That's it, love you guys Hey primo, pues muchas felicidades por tu boda Te ves muy feliz y que tú eres para toda la vida Te lo desea la familia Vázquez, gracias Sí, muchas gracias por todo, Marina y Juan La estamos pasando muy bien Y a que se la disfruten en su luna de miel Muchas gracias por todo Yo también les deseo lo mejor Y que este marido sube para siempre Que se sepa comprender y que estén juntos hasta que la muestra lo sepan Felicidades, gracias por invitarme Bueno, yo quiero decirles que muchas felicidades Muchos besitos, los quiero mucho Felicidades doble vez por la bendición del matrimonio Siempre para siempre Nos queremos mucho Bueno, Juan y Marina, nosotros les queríamos desear mucha, mucha, mucha felicidad Que se construya a base de mucha paciencia, de mucho amor, de mucho esfuerzo, de mucha educación A pesar de todas las circunstancias o dificultades que la vida les pueda poner Siempre apóyense mutuamente para que cualquier otra cosa lo puedan superar Con nuestros mejores deseos Los queremos mucho Y que tengan muchos bebés y que sean muy buenos Sí, sí, sí ¿Señor? ¿Cómo les deseamos? Juan y Marina, pues yo les quiero desear felicidades por haberse casado Y va a haber momentos en la vida muy difíciles y va a haber muy felices Espero que lo sepan, poder sacar adelante tanto los buenos como los malos Y que sean muy felices, que te quieran mucho y te respeten de uno al otro Para que le hagan tener un matrimonio pleno y bonito La vida es muy bonita y hacer vivir como pareja Gracias Little sister, I'm very happy with the fact that you found a guy that makes you happy Y, you know, I know it's been a long process, but, you know, I'm happy to be involved in your festation, you know, just, I want you to know that I love you, I'm only a phone call away, I know it's a new journey that you're gonna endure, but I just want you to understand that, you know, you're not alone and, you know, and you're my only sister and you've been a great big sister, you know, you put your foot down when you had to and I'm really grateful for that, since middle school, high school and up to this day, I felt that, you know, I've never been alone, even though we don't live together, we share the same values and the same morals, I'm just very happy for everything that you've accomplished and I'm very happy with the fact that you've actually came to, you know, your goal and your dream of finding your soulmate, again, I just want to say I love you, bye. Bye. Bye.